Hay actores y actrices que definitivamente llegaron para quedarse. A pesar de que ya no estén en televisión activos, ellos siguen siendo demasiado recordados. De hecho, algunos de ellos siguen siendo llamados para realizar uno que otro papel, pero otras estrellas definitivamente fueron destinadas al olvido. En este video te traigo qué fue lo que sucedió con la actriz Johanna Benedict a casi una década de su retiro. Entérate aquí qué fue de ella. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosas de Cerca. Hay actrices que han quedado plasmadas en la televisión para siempre y son recordadas principalmente por los papeles que realizaron. Por ejemplo, Angelique Boyer es mejor conocida en algunas partes como Teresa. Y definitivamente una actriz que se ganó el corazón de muchos fue la querida Johanna Benedict. Esta actriz humana llegó a México en la década de los 90 para protagonizar junto a Angélica Rivera y Juan Soler la enigmática telenovela llamada Ángela. Antes de hacer su gran debut en la televisión mexicana, Johanna estuvo viviendo en Venezuela, en donde se desempeñó como modelo y actriz en varias producciones. Tras su participación en la gran telenovela producida por José Alberto El Güero Castro, ella siguió su gran carrera en Televisa con actuaciones en Mujeres Engañadas. En 1999, Amigas y Rivales, en 2001, Mi Gorda Bella en 2002, De Pocas Pocas Pulgas en 2003, así como Barrera de Amor en 2005, La Fe Más Bella en 2006, Destilando Amor en 2007, hasta sus últimos proyectos, los cuales fueron Hasta que el dinero nos separe en 2009 y Dos Hogares en 2011. Como ya te pudiste haber dado cuenta, esta actriz no tenía descanso alguno, e inmediatamente que terminaba de filmar una telenovela, empezaba otra. Johanna Benedict se convirtió en una de las villanas más reconocidas de la televisión mexicana. Ella tenía un tremendo éxito, y en muchas producciones la buscaban a ella. Sin embargo, tiempo después, ella decidió tomar un camino completamente alejado de la televisión. Ella le dijo adiós a los reflectores para poder explorar el mundo de las terapias espirituales, como por ejemplo el Reiki. Durante una entrevista que ofreció para el programa Intrusos en 2019, esta actriz mencionó, Yo sentí la necesidad en 2012 de retirarme, de aislarme e irme. Me fui unos cuantos años a vivir a Europa. Estudié todo lo que te puedes imaginar. Estuve estudiando energía universal a través de los chakras del Reiki. En esa entrevista Johanna mencionó que sí le gustaría regresar a la televisión, pero que fuera con un personaje de impacto. Al parecer, el ser villana ya pasó de moda, y ahora le gustaría un papel bastante importante, que cause conmoción en las personas. Hasta este momento, la actriz realiza varias conferencias, así como da pláticas motivacionales, pláticas de inteligencia emocional y espiritual a través de su canal de YouTube. Tan solo en su canal de YouTube, Johanna tiene más de 3.600 seguidores, y cuenta con casi 100.000 visitas en total. La verdad es que en su momento, Johanna era una de las mujeres más guapas, y honestamente ahorita sigue igual. Obviamente sí se le ven unos cuantos añitos de más, pero a pesar de eso se ve bastante bien. Antes del aislamiento, Johanna realizaba viajes por todo el mundo, buscando a gente extraordinaria a la cual poder entrevistar, y así publicar estos videos en su canal de YouTube. En sus llamadas, Charlas con Johanna en tu viaje interior, ella pretende dar mensajes para motivar a los seguidores. De igual manera, durante este aislamiento, Benedict está realizando muchas publicaciones en su cuenta de Instagram, en donde ella está promoviendo el bienestar, al igual que le pide a sus seguidores que se estén cuidando. Queridos médicos, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, personal de intendencia, de seguridad, de vigilancia, de las Américas. Hoy me dirijo a cada uno de ustedes para darles de todo mi corazón las gracias, porque arriesgan ustedes su propia vida y la de sus familias para cuidar la nuestra. Pero más aún, arriesgan sus vidas por todos aquellos que lamentablemente hoy claman por su ciencia, por sus cuidados y su amor. Por todos ellos y por nosotros. Hoy les digo, prometo cuidarte. Gracias. Con toda mi alma. Dios los bendiga. Prometo cuidarte. De igual manera, Johanna tiene un negocio en internet, en los cuales ella se dedica a vender suplementos alimenticios. De hecho, en su cuenta de Instagram, ella está a nada de llegar a los 100.000 seguidores. Y se puede ver que en varias ocasiones publica fotografías de sus personajes más icónicos, recordando aquellas grandes telenovelas. Ahora es momento en el cual me des tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios cuál fue tu novela favorita en la cual estuvo Johanna Benedict. ¿Te gustaría que ella regresara a la televisión? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un excelente y maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.